¿Eres mayor de 18 años y eres elegible para recibir la ciudadanía estadounidense? Esto es lo que debes saber. Lo primero es que el proceso para obtener la ciudadanía tiene un costo aproximado de $725, tan solo en trámites y en el llenado de formularios o exámenes biométricos, además de tener un tiempo de procesamiento de más de 15 meses. Esto puede aplicar para algunos casos. Recuerda que en anticipación al envío del formulario N-400 debes buscar ayuda y seguir una serie de pasos para que tu proceso sea exitoso. Paso número 1. Debes tener tus impuestos en orden y evita meterte en problemas legales. Una de las cosas más importantes que debes de hacer cuando estás en trámites para obtener o calificar para la ciudadanía estadounidense es mantenerte al corriente de todos los pagos tributarios y tan lejos como sea posible de cualquier disputa legal que ponga en riesgo tu solicitud. Paso número 2. Prepárate para el examen de ciudadanía. Una vez que has llenado el formulario N-400 y has demostrado cumplir con todos los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, es hora de comenzar a estudiar para contestar las preguntas del examen de ciudadanía. Estas se incluyen en un cuestionario de aproximadamente 100 preguntas, de opción múltiple, pero es posible que el día del examen solo te pregunten unas cuantas. Paso número 3. Busca ayuda legal para la ciudadanía. Si ya calificas para la ciudadanía estadounidense, considera que todo el proceso puede ser algo costoso, ya que se requiere llenar varios formularios y pasar por una serie de exámenes médicos, lo que acumula un total aproximado de $1,700 dólares. Eso sin contar la ayuda legal que se recomienda tener a ser el proceso más ágil y evitar caer en estafas. Paso número 4. Permanece en territorio estadounidense. Considera que uno de los requisitos solicitados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración es demostrar que la persona ha residido de manera continua en los Estados Unidos por un periodo mínimo de 5 años. También deberá mostrar que ha estado físicamente presente en el país por al menos 30 meses previos al llenado del formulario N-400. Estos son algunos de los pasos más importantes que pueden ayudarte al momento de solicitar la ciudadanía. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y también a activar la campanita. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.